Si Dios más Dios son cuatro, al cuadrado son dieciséis dioses. Pero, ¿dónde está el verdadero? Si hemos crecido multiplicados en parejas de dos en dos, en veinte siglos y veintiuno disparejo, entonces pienso que hay un solo Dios, aunque sean tres personas distintas y uno suman cuatro en el mundo. A veces pienso que Dios es matemática, multiplicado por ángeles y querubines, guardianes de la pizarra de la noche, de ecuaciones de primer grado. Para terminar, vamos a romper un poquito el ritmo con un relato, porque el maestro no solo escribe poesía, sino también prosa, y además está encantado con los personajes de la vida diaria. Entonces, vamos a cerrar con un relato que se llama... Ah, tiene otro relato. Bueno, vamos a cerrar con dos relatos. Este se llama La tía Matiana. La tía Matiana. Hay que romper el ritmo de la poesía y no hay alcohol. No se vale así, ¿verdad? La tía Matiana. ¿Te acuerdas, mamá, de la tía Matiana? Trata de recordarla. Bueno, dime, ¿cómo era ella? Sí, la tía Matiana. Ya deja de mirar al espejo, pero cuando llueva, cúbrelo con una sábana. Y también, mamá, con las tijeras y San Isidro el labrador, quita el agua y pone el sol. Sí, porque la tía Matiana está allí, afuerita. Mira cómo sonríe con esa sonrisa de Yoconda, con sus manos en cruz, guardando la mañana. La tía Matiana madruga con el pocillo de peltre y café con canela y un bolillo duro que retuerce en sus labios. Se sienta, erguida, con sus párpados caídos y las moscas rondándole los labios. Sus gruesos labios de negra en canas. Su rostro de Madonna ha descubierto la mañana y el terciopelo del chipichipi adorna su rostro a los pasos del sol. De la húmeda mañana de olor a terracota. La tía Mariana era de las comas, ese cacerío engomado de deliciosas comas que atraen a los cuervos y que chisquean a la muerte. Nació en las comas, entre cuchilladas de nequén, en tierra polvosa, en una sarta de brujerías y engaños. La casa tenía colguijos de sapos, ranas, ajos, chile rojo, mezcla de barro y vara fresca y por las rendijas brotaban las manitas de los niños de ojos pelones que buscaban alcanzar la masa. Por eso estaban manchados de sus caras y regordetes de lombrices. La tía Matiana no espanta las moscas que rodean su cabeza. Prendidas a su pelo encanado y a su piel tallada por el ixtle y por la maca del tío Cruz. Se rasca el unto una y otra vez. Yo le digo, bañese tía. No, mijo, me dice, porque no estoy en uso. Se rasca la cabeza y brotan liendres y piojos que se ilvanan en el peine chino. Sentada en el centro del patio, impasible ante la lluvia y el sol, con un vestido azul que le deja mostrar sus vergüenzas. Esos pechos grandes, caídos de pezones negros como las comas y que casi arrastran a la cintura. El unto que soba y soba a pesar de la molestia de las moscas. Bueno, esto es más que relato, es prosa poética. Lo que voy a leerles se llama La sonrisa, la sonrisa del piano. Era negro como montaña de sombras y en sus laderas de espejos se escondían las noches. Tenía la dentadura de leche en cuyo marfil se afilaban las yemas de los dedos de los cazadores de música, de los traductores de sonidos, de los locos y criminales que encontraban en su cuerpo un sitio para ocultarse, una cantina para embriagarse en sus historias profanas y de una religiosidad inédita. En sus ondulados pechos se retrataba el mar, en su cola el velero negro de la noche. El cielo abierto infundía respeto cuando las cortinas arrastradas por el viento lo invadían de sal. Apoderado de la sala, rodeado de artificios de cera y cristal, hundía sus patas en la alfombra y a la cauda brillante de su espalda en vela se alzaban las notas. En las tardes, el silencio capilar se prendía a las paredes y su sonrisa de teclado mordía en negro y blanco las horas de silencio en el que la música por dentro bramaba carcomiendo sus maderas africanas. Era el piano de la vecina que tocaba las marchas de guerra y escalaba en el teclado las estaciones de Vivaldi. Los rostros de las cosas, de los árboles, de los amores perdidos que se repetían en las partituras que el viento ojeaba. El piano era un espejo de múltiples caras que tenían una sonrisa blanca y negra, que carcajeaban. En las siluetas y al vaivén de los árboles en un juego de sombras con sus caras soldados, guardias, reyes y princesas prelados y prostitutas y vírgenes que se atesoraban en sus dientes altos, bajos e incisivos verlos correr a dedos en un sonar profundo y altivo entre lágrimas y suspenso con el suicidio en sus flancos y con el amor embadurnado en su frente amplia y sus costados de barco nocturno en un museo de casa. Elizabeth tamborileaba en la soledad de la tarde cuando apenas asomaba la túnica de la oscuridad y bajo sus yemas y en los límites de la noche la caballería galopaba en los dientes de marfil del piano. La música se ocultaba en las cuerdas hiladas de madera y en su lomo levantaba el ojo con su corazón negro como su música de cola, el piano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!